Una casa sola Una sola, muy grande y vacía Es todo lo que recuerdo de aquella Navidad No hubo una tarjeta, ni siquiera una esperanza Solo recuerdo soledad en aquella Navidad Frío en el corazón, frío en el corazón Por no tener con quien hablar en esta Navidad Y a lo lejos se escuchaba La alegría que invadía y que nunca imaginó Que solo y triste estaba yo Una botella de tequila Acompañaba mi tristeza Solo con mi guitarra Cantando esta canción Frío en el corazón Frío en el corazón Por no tener con quien hablar en esta Navidad Vamos, vamos Se escuchaba la alegría que invadía y que nunca imaginó Que solo y triste estaba yo Una botella de tequila Acompañaba mi tristeza Solo con mi guitarra Cantando esta canción Cantando esta canción Más de pronto al amanecer Enlutrecido por el alcohol Sentía un inmenso dolor Ascundida de dolor Sus penas ahogaban con llanto Con tristeza cobijan su dolor Sintiendo un inmenso frío En el cuerpo y en el corazón Frío en el corazón Frío en el corazón Por no tener con quien hablar en esta Navidad Frío en el corazón Frío en el corazón Frío en el corazón Frío en el corazón Por no tener con quien hablar en esta Navidad La Divina Comedia La Divina Comedia